Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otra partida mas Esta vez estamos con Atrox Super Pero porque estamos con Atrox Super Porque el Daniel Vladimir nos dice Buenas Palito God Quiero que juegues Atrox Super Las runas y la pull como tu quieras Gracias No, gracias a ti Red por recomendar este campeón Así que les voy a dejar las runas y la pull Que tengo que pasar para hacer en esta partida Contra una escena y una caiza Me parece que va a ser un poco difícil la partida Por lo menos la fase de línea va a ser difícil La idea sería esperar al nivel 3 para empezar a hacer algo Así que lamentablemente nuestro ADC está regalado A ver, eso no es real, ¿no? Difícil que le hagan algo, es real Para que la escena le pueda pegar Solamente esperar nada más Porque poco y nada podemos hacer con esto Hasta el nivel 3 no podemos hacer mucho Es triste, pero es cierto Uff Bueno, por lo menos he comido un torretazo ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? ¿Y vos también dónde querés ir? Dale, es real Me ha morido ¡No! Bueno, por lo menos la mato La mato, la mato Bueno, por lo menos no es tan malo como dicen ¡Qué lástima, chicos! Si la real hubiera sido un poco más atento Lo matábamos ¡No! 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 ¡Estoy muerto! ¡Ay, bro! ¡No! ¡Me casi lo matábamos! ¿No? ¿Qué hace el Rengar? Cuidado, chicos Decía que no le dio No vayan, por favor Que eso sale mal siempre Bueno, está bien ¡Me sané! ¡Me sané! ¡Me sané! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pieza! ¡Pieza! ¡Pero cayó de la manera más obvia! ¿Está guardiado acá, no? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Chista, se fue! No, qué lástima que no tengo él ¡Mátale al real, si querés! Lo que le pega al Rengar ¡Uy, no! ¡Ay, no! Tengo Wards acá ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Fungusión es real, si querés! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No voy, esponja! ¡Ahí te voy, camarada! ¡Resiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Mientras tanto, mi ADC, eh ¡Ojito al ADC sobrevivió! ¡Qué buena! Supliqué por la muerte ¡Ahora yo soy quien la aporta! ¡Bua! ¡Bua! ¡Miren todos por lo que veo! ¡Miren a Kali también! ¡Lo estoy viendo! ¡Ay, pobre ADC! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí voy, camaradas! ¡Knight! ¡Ka, ADC! ¡Ayúdame, Rengar! ¡No! ¡A dónde vas! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A dónde querés ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Ay, no! ¡Dios! A ver, no sé si puedo aportar mucho Pero... ¡Uy! ¡Pues se murieron! ¡Pues valió la pena lo que hicieron! ¡Me muere! ¡El mejor CED lo tenemos nosotros, chicos! Confirmado ¡No, no sé si yo voy a salvar la ADC! ¡Pues no! ¡Qué pina! Bueno, lo que le pegaron también ¡Ah! ¡Oh! ¡Más algo! Bueno, me dejaron inutilizable, lamentablemente Se lo están haciendo, sí Pues sí, se lo están haciendo Pues se lo están haciendo, chicos Si nadie lo quiere evitar Ahí, se lo evité Menos mal Menos mal Les cancelé Les cancelé el varón Pero por lo menos me siento útil Creo que habría que aprovechar Hacerse el dragón ahora, ¿no? Cayeron 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 en la batitrampa Aunque creo que el... El Silas anda por acá Prefiero que vayas a tirar Riven la verba Buena Es más, incluso nos podemos hacer el varón El Rengod No, ¿qué haces? No, ¿qué acabo de hacer yo? ¡Ah! ¡Ay! Esto sale mal siempre ¡Ay! ¿Por qué me quedé vendido? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que pega! ¡Ay! ¡Qué bien que se la hizo! ¡Lo que pegan, amigo! Nuestro Israel no pega nada ¿Por qué no pega nada Nuestro Israel? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mirá, persecución! ¿Lo alcanza, no? ¡No estoy! ¡Lo retroleo! ¡Y sigue, y sigue, y sigue! ¡Y sigue, buscándolo! ¡Qué bien que se lo bailó! ¡Bien sabroso se lo bailó! ¡Ojé lo que le pega! Hay un Silas ahí ¡Venga, cobardes! ¡No! ¡Siempre el Israel muriendo! ¡Pues nos regalaron el barón, ¿verdad? Creo que esto no va a salir muy bien, querido ¡Pues nos regalaron el barón, ¿verdad? ¡Probo! ¡Probo de los bailos sabrosos! ¡Se metió! ¡Qué lástima que no se la calcule bien! ¡Qué lástima que no se la calcule bien! ¿Por qué presiento que nuestro ADC va a morir? ¡Oh, lo que le pega! ¡Qué desintegrada que le hicieron! Tengo 108 puntos de visión Pensé que tenía menos ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡No, broma! ¡Es bueno por él! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Oh, se mató una cuadra ese hombre! ¿Por qué siempre nos falta la Riven? Si hubiera estado la Riven ahí lo hubiéramos hecho Se mandó un cuadra el Zing ¡Va por todo! Está muerta ¡Corre! ¡Momento! ¡Ah, bueno! ¿Se salvará? ¡Debería poder salvarse! ¡Ah, se salvó! ¡Nice! ¡No, me morí! ¡Pero bueno! ¡Valió la pena! ¡No, me morí! ¡Los minions! ¡Es Real God los minions! A ver cómo la hará Tiene reloj el Zing ¡Ah, bueno! ¡Qué buena que se la hizo! Esa todo nada Esta TF Esa todo Se hace en el varón O la gana O la ganamos nosotros Una de las dos Pero por ahora Tenemos el control total Del dragón Por ahora Aquí le habrán robado La ulti Acábalo su atlete ¡Cuál es el asesino de dioses! ¡Guau! Bueno, no sé qué hice Pero le arre todo ¡No, chicos! ¡El reloj! ¡No! ¿Qué hace la DC? ¿Qué pasó? ¿El Rengar se murió? ¡Pestañil se murió! Sí que no me vio Pero está ahí Pero si era evidente Que estaban todos ahí ¡Ay, chicos! Perdimos acá ¡Ay, bro! ¡Lo que pegan! ¡Ay! ¡Ay, se murió! ¡No! No te la puedo creer ¡No! ¡Qué salta, amigo! Hicimos un juego perfecto En early Bueno, le voy a dar honor Al Rengar Miren Atrox Support Hice casi el mismo oro Que el medio Y casi que la DC Tremendo Qué lástima, chicos La habíamos hecho re bien En early Cosas que pasan Así que nada, chicos No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí, señor Adiós Muchas gracias